Ahora vas caminando, te topas a un chavo, te dice, qué tranza carnal. Si es más fresa, te dice, qué onda güey. Ya todo cambia, imagínense, a mí me mintieron, me dijeron, payaso vete a Chiapas, allá se barre el dinero. Cuando yo llegué, ya estaba bien trapeado. Ya está bien dura la crisis, está tan dura la crisis, que si mi mujer se va con otro, yo me voy con ella. Buenos días, le recordamos promoción 2x1, el día de hoy contamos con choferes altos, guapos y atractivos como William Levy, payasos como Gabriel Soto, que yo antes de ser payaso era un gran stripper, ahorita soy pura stripper, pero aquí estoy dando lanta de mí. A lo mejor déjenme decirle que soy un gran poeta, como cada gran poeta, me rompo la jeta en cualquier banqueta por andar en bicicleta. Poeta, 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 poeta. No me creen, mire, se lo juro, poeta otra. Déjenme decirle una bonita poesía para todos ustedes, que dice, del cielo, del cielo cayó un botón, de ese botón nació una flor. A todo este bonito público, lo llevo en el corazón. Bravo.